Vecinos del fraccionamiento Villamar II solicitan al gobierno municipal la donación de un predio para construir una capilla del culto católico. Luego de que en el sitio en donde habían colocado la cruz y el altar para la adoración de sus santos, se construye ahora un parque público, lo que no permitirá la celebración de la Eucaristía Dominical, indica don Telesforo Ordóñez. Nos da un poquito de tristeza que este lugar que tenemos destinado, que ustedes están viendo aquí, que se ocupaba para hacer las misas los domingos a las 8.30 de la noche, pues ya no las vamos a poder hacer, porque aquí en este lugar se va a conseguir una palapa, se van a poner juegos para los niños, se va a remodelar el parque con alumbrado público, en el otro parque igual se va a habilitar, se está poniendo una caseta, pero como te vuelvo a repetir, nos da tristeza a todos los vecinos de esta colonia que no tenemos un lugar donde se oficie la misa. Señala el no estar en contra de que se embellezcan los parques del fraccionamiento, pero sí están apesadumbrados, porque no hay donde oficiar los rituales católicos.